Un niño hispano resultó herido tras pasear por la banda transportadora del equipaque en el aeropuerto Carlsfield-Jackson de Atlanta. La madre del niño, Edith Vega, comentó que el incidente sucedió la tarde de este lunes detrás del mostrador de la aerolínea Spirit Airlines. Sin embargo, el aeropuerto compartió las imágenes este miércoles. Vega informó que su hijo Lorenzo se perdió de su vista en el momento en que ella imprimía sus tickets para abordar. El viaje del pequeño culminó con una aparatosa caída en la sala de almacenaje de equipaque, cuando la desesperada madre fue corriendo tras el niño. Ya se encontraba al final de la máquina. Voceros de la aerolínea Spirit Airlines comentaron que el niño subió a la banda desde un mostrador que no tenía personal. La policía de Atlanta corroboró a través de un informe que un oficial de seguridad fue quien notificó que el menor había resultado gravemente herido. Tras el incidente que se encuentra bajo la lupa de los investigadores, madre e hijo terminaron en un hospital cercano, pues Lorenzo presentó una fractura en su mano derecha. Gracias. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo. ¡Suscríbete al canal!